Chicos, me tienen para la cacheta. Están intensos hoy. Están muy pedigüeños. Dale, Santi. Es una trampa mortal. Agarrá eso. ¿Quién mejor que se la lleve acá? Nuestro chef hot. Señorita, ¿usted pidió leche? Dame la leche. Bueno, puede cambiar un poco más. Todas piden leche. Gracias. Muy bien, un aplauso. Y me puse re nerviosa. Fue un mismo momento de tensión sexual.